Sé que muchos habéis escuchado aquello de que en Galicia es muy difícil, porque Galicia tiene un cortijo, el Partido Popular, porque en Galicia el Partido Popular lo controla todo, casi diríamos que lo compra todo, tiene tanta gente enchufada en el asunto que casi debería poner las urnas dentro de las consejerías. Nosotros tampoco le tenemos ningún miedo a eso, señor Fijo. Usted podrá intentar comprar todas las voluntades que quiera, pero mire, usted, señor Fijo, es un aprendiz recién llegado, si lo comparamos con el cortijo andaluz del Partido Socialista, que estuvo 38 años, 38 años.